Buenas tardes, este saludo va para Oscar Villa, de parte de su amigo Juan Cortés, vamos a dejarle una canción, esperemos que nos siga apoyando, sigan nuestro canal, para que nos sigan apoyando, gracias, primeramente va a seguir mi compa conmigo, gracias. 120 cartas, te mandé tres años, y de todas ellas tres me contestaste. Por cada cuarenta que yo te mandaba, una me escribía, y mal me pagaste. 120 cartas de entrega inmediata, me dan un total de 85 pesos. 120 cartas de entrega inmediata, solo para que en tres hojas y a tres por cinco me dijeras mi alma, te mando mil besos. Besos de papel, se los lleva el viento. Igual, igual, igual que en tus cartas, me jugaba rudo con mis sentimientos. Por todos los santos que dicen que existen, te juro que nunca tendríamos lejos. Porque me han buscado y lo he comprobado, y amores de lejos, nunca son parejos. A muchos el vino les quita las penas, y a otros el vino les sirve de aliado. Pero a mí me basta comprobar tus cartas, y en mi pensamiento, tus nombres borrados. Besos de papel, besos de papel, se los lleva el viento. Igual, igual, igual que en tus cartas, me jugaba rudo con mis sentimientos. ¡Eso!